¡Hey! 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 Tengo la ilusión de ser quien te haga feliz Cuando todo comenzaba, tú creíste en mí Aprendimos a ignorar lo que digan los demás Profesor, crecer no se trata de dejar de soñar Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que al fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo ¡Na! 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 Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que al fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo ¡Na! 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 ¡Hey! 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 El camino largo es y difícil también Pero estando con amigos, divertido podría ser Minando por el suelo, volando por los aires Buscando entre mis mundos, el botón de diamantes Nuevas personas, conocer el mundo entero, recorrer Tú y yo estando frente al mar Con los compas Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que al fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo ¡Na! 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 Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que al fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo ¡Na! 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 Gracias por estar aquí ¡Punto a mí! Todo te lo debo a ti ¡A tu que! Por todas las cosas que me hacen sonreír ¡Muchas gracias! Gracias por darme una voz ¡Muchas gracias! Te dedico esta canción ¡Con amor! Gracias por todos los días de emoción ¡No puedes! No sirves No vales para esto Déjalo abandonar No sigas por tanto No vayas por ese camino Ese camino no es tu camino No puedes Te corresponde otro Y eso no te va a lo ser Te parece que no es tu camino No vales No vales Las malas voces no van a importar Hoy es tu día especial El lugar es tuyo y la fiesta también Hoy vamos a disfrutar Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que el fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que el fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que el fin se ha cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que el fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na